Sakira estaría entre la espada y la pared. Los rumores de la molestia que siente Gerard Piqué sobre la amistad de Saki con Maluma, parecen cada vez menos rumores. Medios españoles han revelado que la relación entre los cantantes colombianos incomoda mucho a Piqué, pues ligan constantemente a su pareja con Maluma, uno de los más deseados del espectáculo actual. Ya son varias las canciones que Sakira ha hecho con el cantante, y luego del tema clandestino, no han tardado los comentarios de que hay algo más que amistad. Hay dos cosas que no ayudan en nada, primero, la imagen de mujeriego e incluso de misógino que Maluma tiene para muchos, y segundo, las groserías contra su mujer que le han gritado a Piqué aficionados de equipos contrarios. Total que el futbolista ya hasta ha perdido la concentración en el juego, mientras que Sakira, con temas como Mala Mía, de Maluma, ya no sabría ni qué hacer. Con información de Telemundo, La República y Agencias, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.e.